...y hacerlos inclusivos en la actividad turística como tal. Entonces creo que la labor que nos viene es incipiente, creo que todavía estamos en una etapa incipiente, pero lo más importante es que estuvimos trabajando desde hace un par de años para que cuando llegue ese proceso de paz, así como lo mencionaban, si llega o no llega, pues nosotros ya estamos preparados y venimos trabajando con estas comunidades que independientemente han venido sufriendo durante más de 50 años la violencia en nuestro país.